Pamela, ¿cuánto está percibiendo ahora? Porque definitivamente está viviendo uno de sus mejores momentos económicos en lo que va del año. Porque ella, cuando empezó esta orquesta, que la empezó con una orquesta creada por Cristian Domínguez, y luego le crea su propia orquesta a ella, Pamela Franco y orquesta, no ganaba lo que gana ahora. Magali filtra asombrada tras revelar que Pamela Franco está en el auge de todo por la intimidad que tiene con Cueva, porque pasó de estar cobrando 8.000 soles a cobrar actualmente 50.000 soles en cada concierto. Y es que la urraca se quedó boca abierta porque tener sexo con Cueva y entregarle el culo le ha salido bien. Ha pasado de cobrar en algún momento 8.000 soles a cobrar 40.000 soles. Hoy en día está ganando mucho más que Cristian Domínguez con su orquesta internacional. Créanlo o no. Y encima ha publicado las futuras presentaciones que tiene hasta fin de año. Está ganando más que Cueva, pero definitivamente, eso ya es obvio. Imagínate que gana, en la orquesta quiero decir yo, gana más que Cristian Domínguez que sí chambea, que sí trabaja, que sí tiene presentaciones y que su orquesta sí tiene, digamos, una lista de presentaciones, presentaciones, orquesta es conocida. Pero ella, si gana más que Cristian Domínguez, por supuesto que le triplican los ingresos a Cristian Cueva. Con razón se ha querido convertir en manager. Porque el manager se lleva una cantidad nada despreciable por cada contrato que cierra. ¿Sabían ustedes eso, no? Así sea tu familiar, quien sea, tiene que llevarse, se lleva, no sé cuánto es el porcentaje, si será 10%, 15%, 20% de cada contrato cerrado. Por eso es que hay gente que se dedica al manejo de contratos con los artistas, porque definitivamente nadie trabaja gratis. Bueno, trabajará para más chelas el Cueva. De niña tonta, Pamela Franco no tiene nada. Y es que de ser la sombra del Pinochín Domínguez a ser señalada como el amante de Cristian Cueva, a la cumbiambera le ha caído como anillo al dedo, sobre todo al momento de facturar. Sí, su agenda está como nunca imaginó, y ya tiene 10 fechas cerradas hasta el 29 de diciembre. Sin duda, ser la clandestina del Chato Cueva la ha beneficiado con sus ricas monedas. Así que chapa pluma o yuquito y chequea cuánto factura tu ex tan solo en provincia. ¿Cuánto están cobrando por dos horas de show de Pamela? 40.000 soles, este es el precio. ¿Esto incluye pasajes, hospedaje? No, 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 fuera de gastos. ¿Fuera de viáticos? Sí. A su provecho con esas cuentas bancarias, jueguita, sigo Pamela, y pensar que a inicios de año con el hoyuquito, por show, no cobraba ni la mitad. De 8 y 10.000 soles más o menos. Sí, por ahí, según el local, según el tipo del evento también, pues. Y ahora cobra cinco veces más con su chato chelero. Es una locura el decir que no te quiero. Recordemos que la cumbia embera lanzó su orquesta de cumbia hace un par de años, en el 2022, y no era tan solicitada ni facturaba como lo hace ahora. Es más, el que chapaba la plata era el chingüengüenchón Domínguez. ¿Va a decir factura? Sí. Entonces, a la cuenta de quién era su esposo, la factura será realizada con Cristian Domínguez. ¿Él nos girará la factura en nombre de él? Sí, por la presentación de la señorita Pamela Franco. Pensar que actualmente, por ocho presentaciones de aquí a diciembre, tan solo en provincia, la franco facturará 320.000 lucrecias, más dos shows en Lima, a 15.000 ahora, son 30.000 soles más. O sea, en total, gracias a sus escándalos, se llevará al bolsillo 350.000 lucitas. Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. Pero el que debe estar recontra, piconazo, es su mentor, Cristian Domínguez, porque la alumna Pamela ahora cobra mucho más billete que su maestro. Quería saber, ¿cuánto es el costo del show de la gran orquesta por dos horas para Lima? Sí, el costo de 18.000 soles. ¿Por dos horas? Sí. Sí, oyotito, mientras tú cobras 18.000 por dos horas en Lima, tu ex factura 15.000 por hora. O sea, si lo multiplicas por dos, son 30.000 soles. Sí, ella cobra casi el doble que naricitas. Ahora entendemos de dónde sale para el nuevo nidito de amor, ese que recién estrenó en el barrio Ficho del Golf Los Incas. Sin duda, la Franco está sacándole provecho a sus escándalos y expiniendo más que limón de molio entero a ese amor clandestino que tendría con Cristian Cueva. Claro, definitivamente a ella le ha añadido muchísimo más publicidad el hecho de estar con Cristian Cueva y como la gente se mata por saber un poco más del romance y como ella ni él no quieren oficializarse, aunque todo el mundo sabe que él está con ella y detrás de todo este aparato de su orquesta también está él como un promotor, como un manager, ya lo hemos visto, según nos dijo este empresario puneño. Pero hay otra cosa, hay un flyer de ella donde ella ha puesto todos los shows que ella tiene programados más o menos hasta fin de año, pero esto no quiere decir, no están acá incluidos los privados, porque ella también hace shows privados para los que tienen un precio, un precio en Lima y un precio en provincias, y entre fecha y fecha bien puede hacer privados. Además, también, todavía acá no están incluidas otras presentaciones en esos lugares y en esos días. ¿Por qué? Porque ella suele hacer a veces los fines de semana más de una o dos presentaciones por día. Por eso es que a veces llega retrasada a una provincia porque se tiene que mover, digamos, de Arequipa a Tacna, porque en Arequipa hizo un show, luego se va a Tacna para presentarse en otro show y así puede llegar a ser dos, tres shows. La mayoría de estas orquestas no tocan en un solo lugar y una sola presentación por día. A veces tienen más de una presentación que ahí no estamos contando. Ahora, tampoco es que ella venga ganando esos 40 mil hace mucho tiempo. Ha sido, hace poco, cobraba 30 mil solas en provincia, ahora ya cobra 40 mil, y en Lima sí la cantidad baja. Pero claro, si tú quieres contratarla para un privado, es otro el costo. Además que esto que ella gana, si le sumamos todo hasta diciembre, le sumamos una cantidad gorda, ahí lo que sacaron fue 320 mil soles, pero... Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.